El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo ¿Qué tal mis amigos? Te deseo un día radiante lleno de buenos momentos y colmado de muchas bendiciones Nunca te canses de ser quien eres del bien que haces y de lo que transmites y ten siempre presente que cuando haces las cosas bien ocurren cosas buenas Que tengas un día maravilloso y que la presencia del Señor te acompañe donde quiera que vayas Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 12 versículo del 1 al 7 y esta perícopa hoy tiene un mensaje muy alentador para tu vida como también para mi vida ¿Por qué? ¿Qué nos dice hoy el Señor? Tres palabras que para mí son muy poderosas Lo primero que hoy el Señor nos dice es No tengan miedo Escuchemos literalmente cómo nos habla hoy Jesús y cuál es el lenguaje que Él utiliza para nosotros Nos dice A ustedes amigos míos Esto me internece Él está hablando a sus discípulos y los llama amigos Esos somos nosotros Somos sus amigos Y hoy podemos decir Nos está hablando el amigo Sí, nos está hablando el amigo Hace poco tiempo Viene una persona a hablar conmigo y me dice Quiero que hablemos No como el sacerdote No como el párroco Sino como el amigo Esto me encantó Hablemos como amigos Y hoy Jesús nos dice A ustedes amigos míos les digo Que no deben tener miedo De los que matan el cuerpo Pero después no pueden hacer más Yo les digo A quien deben tenerle miedo Ténganle miedo Al que después de quitar la vida Tiene autoridad Para echar en el infierno Sí, tenganle miedo a él Vamos a hacer una aclaración Aquí ¿Qué es el miedo? El miedo podemos decir Que es una emoción humana ¿Sí? Parte de nuestra naturaleza humana Es una emoción Que hace parte De nuestra naturaleza humana Y que es inducida Ante una amenaza percibida Es como un mecanismo Si ustedes quieren De supervivencia Ante el peligro El miedo en sí mismo No es malo Es una sensación Es una emoción Que forma parte De nuestra estructura humana ¿Quién de nosotros No ha corrido, por ejemplo Cuando un perro Viene persiguiéndole? Creo que todos Claro, y lo hacemos Para proteger nuestra vida El miedo en sí mismo Vuelvo y repito No es malo Por el contrario Nos ayuda Sin embargo Hay miedos enfermizos Y ahí está el problema Hay muchas clases de miedo Hay gente que le tiene miedo A la oscuridad Otros miedos a las alturas Otro miedo a la vejez Miedo a No sé A la pobreza Miedo a la soledad Hay muchas clases de miedos Y el problema es Cuando el miedo Se convierte en algo enfermizo Porque termina enfermándonos Porque nos detiene Porque no nos permite ver Posibilidades Oportunidades Y cuántas veces Podemos decir El miedo opaca Nuestro testimonio de fe Sí Cuántas veces nosotros Hemos tenido una gran oportunidad Quizás De dar testimonio de Cristo Ante otras personas Sin embargo Por miedo No lo hemos hecho Y hoy el Señor nos recuerda No le tengas miedo Al que te puede quitar la vida Pero después No puede hacer nada Es decir No tiene autoridad Más allá De Tu muerte Ese es Dios ¿Por qué Jesús Le decía esto a los discípulos? Por una razón muy sencilla Porque en ese momento La gente Le tenía miedo Recordemos que Jesús Ha estado hablando Anteriormente Acerca de los escribas Y de los fariseos Jesús ha desenmascarado La hipocresía de ellos Porque era gente Muy dura Porque colocaban cargas Muy pesadas Sobre la gente Porque esta gente Incluso los fariseos Recordemos Los judíos Expulsaban A los que aceptaban A Jesús como Mesías Nos lo va a decir El Evangelio de San Juan En el capítulo 9 Versículo 22 Es decir La gente le tenía miedo A estos líderes religiosos Por así decirlo Y hoy Jesús dice No le tengan miedo Aquellos que Después de quitar la vida No tienen ningún poder Sobre ustedes Recordemos Cuantos Creyentes Murieron Si A causa de tantos Perseguidores Que tuvieron Yo pienso en tantos Mártires Que murieron por su fe Que murieron en el circo romano Que murieron en la hoguera Tantos cristianos Como Esteban Por ejemplo Que fueron apedreados Y murieron Claro Les quitaron la vida Pero después de la muerte No podían hacer nada Contra ellos Porque solo hay un Dios Absolutamente soberano Que está por encima De la muerte Por encima de la vida Y ese es Dios Y hoy Jesús nos recuerda A ese Dios Es el que tenemos que temer Y ese temor No es miedo Ese temor Es respeto Es una confianza absoluta Cuando tú reconoces Que ese Dios Tiene poder Sobre cada uno De nosotros A Él es el que nosotros Tenemos que temer No le temas Y Jesús lo que dice Es no le teman Ustedes A los que los persiguen A los que pueden Máximo Quitarles la vida Pero después No tienen ninguna autoridad Ningún poder Sobre ustedes Sabes una cosa Cuando nosotros Reconocemos la grandeza De la soberanía De Dios Y la autoridad De Dios Y el poder De nuestro Dios No le tenemos miedo A los demás Es que no podemos Vivir la vida Con miedo Miedo a las opiniones Miedo a lo que el otro Va a decir Miedo a lo que el otro Te va a hacer No Nos cuidamos Y tratamos de vivir Una vida justa Una vida honrada Una vida agradable A Dios Tratamos de cuidarnos Cuando vemos que Hay inseguridad A nuestro alrededor Y protegernos Pero no podemos Vivir la vida Con miedo No La vida hay que vivirla Con libertad La vida hay que vivirla Con alegría Hay que vivirla Con esperanza Hay que vivirla Con confianza Sobre todo En Dios No vivas la vida Con miedos Vive la vida Con una profunda Confianza en Dios Obedeciéndole a Dios Y ese es el temor De Dios Es reconocer Que no eres el dueño De tu vida Que no somos el dueño De nuestra vida Que hay un Dios Que está en control De todo Que Él Es el dueño De cada uno de nosotros Y por lo tanto Buscamos obedecerle Caminar en su palabra ¿Por qué? Porque sabemos Que Él Es nuestro dueño Porque sabemos Que Él Lo ha dado todo Por nosotros Porque sabemos Que Él es quien nos cuida Quien nos bendice Quien nos da Absolutamente Todo lo que nosotros Tenemos Y lo que nosotros Somos No vivas la vida Con miedo Esa es la primera palabra Que hoy el Señor Nos dice Pero continúa Jesús Diciendo hoy En el versículo 6 Y esto me fascina No se venden Cinco pajarillos Por dos moneditas Sin embargo Dios No se olvida De ninguno De ellos En cuanto a ustedes mismos Hasta los cabellos De su cabeza Él los tiene contado Uno por uno Miren ustedes Que fascinante Dios no se olvida Ni siquiera De los gorriones Ni siquiera De estos pajaritos Que eran Los más insignificantes Se compraban Cinco por dos Moneditas Eran animalitos Que aparentemente No tenían ningún valor Y sin embargo Hoy la palabra Dios nos dice Que Dios No se olvida De ellos Sabes una cosa Si Dios No se olvida De ellos Y cuida De ellos Cuanto más Cuidará de ti Que eres su hija Que eres su hijo Piensa en esto A veces como que Nos olvidamos Nosotros De esta gran verdad Y hoy quiero recordarte Dios Nunca se olvida De ti Óyelo bien Dios nunca se olvida De ti ¿Sabes por qué? Porque tú eres su hija Porque tú eres su hijo Porque él te tiene grabado Grabada en la palma De su mano Porque él te ha revestido De gloria Porque él Es tu padre celestial Y ese padre No se olvida De sus hijos Puede ser que una madre Se olvide de sus hijos Del hijo de sus entrañas Pero yo nunca Me olvidaré de ti Dice el Señor En su palabra A veces nosotros Nos olvidamos de él Y pasa con mucha frecuencia Pero la buena noticia Es que él nunca se olvida De ti Y porque nunca se olvida De ti Por eso podemos estar seguros Que él siempre cuidará De ti Qué hermoso es caminar En este mundo Con esa certeza Este Dios Que me cuida Este Dios Para el cual yo soy importante Este Dios Que es Mi padre celestial Y reconocer Que somos preciosos Ante los ojos De Dios Piensa En este simple detalle Hasta los cabellos De tu cabeza Él los tiene contados ¿Tú sabes cuántos tienes? No Seguramente que no Yo no sé Pero la palabra de Dios Me dice Que él sí sabe Lo cual significa Cada detalle De mi vida Por más insignificante Pequeño que sea Dios lo ve Y Dios cuida De esos detalles Dios cuida de ti Si cuida De estos gorriones Estos pajaritos Que eran los más Baratos La mercancía más barata Que se conseguía En el mercado Si cuida de ellos Cuanto más de nosotros Y dice Finalmente Así que no tengan miedo Una vez más No tengan miedo Óyelo bien No tienes por qué Tener miedo No tengan miedo Ustedes valen Más que muchos pajarillos Ustedes valen Mucho más Que muchos pajarillos Date cuenta El valor Que tú tienes Vuelvo y repito Estos gorriones Que la gente creía Que no tenían ningún valor Y realmente no tenían Ningún valor Porque es que Se compraban Cinco por dos moneditas Insignificantes Yo el Señor te dice Que tú y yo Valemos mucho más Que esos gorriones Date cuenta Cuánto valemos Fuimos formados Por la mano misma De Dios Por la mano de Dios El Creador Él los modeló Él los formó Fuimos criados A su imagen Y semejanza Y no solamente eso Fuimos comprados A un gran precio A un precio muy alto La sangre de Cristo Jesús el Señor Piensa Lo que Dios más amaba Su Hijo único Lo dio por ti Lo dio por mí Para darnos a entender Cuánto valemos No te infravalores Tu valor no depende De las opiniones De los demás Ni tampoco depende De los éxitos Que tengas Ni del número De seguidores Que tengas Ni tampoco depende De la talla De tu pantalón O de tu vestido O del título Con que la gente Te llame No Tu valor Te lo da Dios Y sabes por qué vales Porque eres hija del Rey Eres hijo del Rey Date cuenta Lo mucho que vales Puede ser que a veces Te sientas insignificante Que no eres suficiente Y a lo mejor Otros te lo recordarán Pero borra esas palabras De tu mente No las repitas Por el contrario Repite Valgo mucho Soy una persona De gran valor Y ese valor Dios lo ha determinado Para mí Dios me lo ha dado Y lo que Dios me ha dado Nadie me lo puede quitar Vales mucho más Que los pajarillos Aprenda a vivir con valor Date el valor Que mereces Y cuando tú aprendes A entender Que vales mucho Sabes algo Sucede un milagro Y es que te das cuenta Del valor también De las otras personas Y por lo tanto Tratas a los demás Con ese valor Que también ellos merecen Porque te has dado cuenta De tu valor De tu dignidad Y de lo que el Señor Ha hecho por ti Vive la vida sin miedos Da testimonio De tu fe sin miedo Vive la vida con valor Sobre todo Siendo siempre consciente De tu gran valor Sabiendo que hay un Dios Que nunca se olvida de ti Y que siempre Cuida de ti Que Dios te bendiga Y el Señor te acompañe Hoy y cada día de tu vida En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo San Pablo escribió a los filipenses Y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes Doy gracias a Dios Y cuando oro Pido con alegría Por todos ustedes Hoy Doy gracias a Dios Por tu vida Y pido a Dios Para que te bendiga Y te acompañe siempre Y quiero invitarles A todos ustedes Para que se suscriban A Facebook Y juntos podamos seguir Llevando adelante La gran obra del Señor De tal forma Que el poder del Evangelio Llegue a todos los rincones De la tierra Suscríbete Y permite que Dios Siga bendiciendo Este gran trabajo Evangelizador Que estamos haciendo Todos Como familia de Dios Hola amigos Hoy bendigo a Dios Por tu vida Y quiero darte las gracias Por el apoyo incondicional Que le estás dando A este programa Palabra Viva Quiero invitarte Para que nos sigas apoyando Para que te suscribas Y así puedas obtener La exclusividad De los temas Que semana tras semana Voy a desarrollar Para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más Por este gran apoyo Y a Dios Para que te sostenga Para que te bendiga Y sobre todo Para que te puedas unir A este esfuerzo Que estamos haciendo De hacer posible Que el mundo entero Sea tocado Por el poder De Jesucristo Y de su palabra Que Dios te bendiga Y gracias por tu apoyo